que ya es parte de la historia, en presentarse como voluntario para la vacuna de Pfizer. Martín Sochi, bienvenido, informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludan. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien, buen día. Hola, Martín. Bueno, un placer. Les voy a pedir a los chicos que me suban un poquito el retorno aquí en el estudio para poder compartir su testimonio. Bueno, Martín, recordanos un poco cuándo fue que te presentaste como voluntario para la vacuna de Pfizer. Y yo me presenté hará como dos meses o tres, en realidad, que salió el tema de los voluntarios. Bueno, me anoté, quedé seleccionado entre 4.000 personas, más o menos. Y me parece que cuando hablé con ustedes me había dado la primer dos y después venía la segunda. Bien. En la primer dosis, recordanos, porque por ahí hay gente que no compartió entre los requisitos. Tenías que estar sano, la edad. ¿Cuáles eran los requisitos para hacer tu presentación? No, los requisitos eran de 30 años a 70 y pico, no me acuerdo si 75, y el tema de enfermedades y todo eso estar sano, eso yo no lo sabría decir, porque me parece que para ponernos estas dos, me parece que es como que agarraron de todo tipo un abanico de cosas. Claro, bien variado. Sí, exactamente. Martín, recuerdo que en ese momento vos nos contabas que también en estas dosis que les aplicaban, bueno, una podría llegar a ser placebo y otra el virus definitivamente. Quiero saber cómo te fue a vos clínicamente, bueno, si desarrollaste síntomas, ¿qué te pasó en lo personal? Claro, vamos a contarle a la gente que eran dos dosis, consistían darnos dos dosis, y el 50% era placebo y el 50% supuestamente era la vacuna. Nosotros, haciendo lo que estamos haciendo ahora, el tratamiento, no sabíamos qué teníamos. Yo en la primera dosis no sentí absolutamente nada, simplemente un dolor en el brazo derecho, que fue el pinchazo, y en la segunda dosis fue totalmente distinto. Estuve dos días con fiebre, estuve con náuseas, estuve con vómitos, pero bueno, me decían los médicos que están siempre apoyados por eso, que nada, que era normal lo que me estaba pasando. Yo estaba, sí, ahora sí totalmente seguro que para mí me pusieron la vacuna. Y le quería dar una noticia, que yo recién la semana que viene me van a decir si me pusieron placebo o la vacuna. Claro, porque a ver, Martín, tengo entendido que para los que recibieron, ustedes se van a enterar, si recibieron placebo o vacuna, pero para los que recibieron el placebo, que lo aclaro porque hay gente que no sabe lo que es el placebo. El placebo es nada, te dan agua, no tiene nada para desarrollar porque en eso se ve la parte psicológica, si influye o no. Escuché que para los que recibieron placebo, van a estar incluidos en la vacunación, cuando se haga personal prioritario, van a estar incluidos o esenciales, van a estar incluidos en esa vacunación. Claro, exactamente, dicen que van a ser los primeros, o vamos a ser los primeros. A lo que voy es que yo tuve la semana pasada, que siempre voy al hospital militar a hacer un monitoreo, para ver cómo estoy, qué me hacen el hisopado, cómo sigue mi vida, y están muy contentos porque dicen que es un 90% de eficacia tiene la vacuna que no han puesto a nosotros. Claro, ¿cómo recibiste esa noticia del 90% de eficacia? No, la verdad, el clima que se vive ahí es felicidad, imagínate que todo el mundo lo que quiere es que de una vez se termine todo esto. Y ellos dicen que lo que el mundo necesita de la vacuna, dice que es con un 60 o un 60% de eficacia. Imagínate, tienen un 90, una alegría impresionante. Martín, a ver, ¿qué es lo que se escucha también allí entre los profesionales? Se esperaba tener resultados de manera, digo, tan rápida. Esto genera una expectativa enorme, por supuesto, a la población. Pero, ¿qué es lo que se está hablando? No, que sí, que va muy avanzado y que también los que estaban, ellos estaban haciendo mucho hincapié, por eso el acelere de los que tienen placebo, la vacuna, supuestamente los que nos dieron la vacuna, para que la gente entienda, ninguno ha presentado síntomas de COVID. Porque ellos son los que quieren que nosotros sigamos haciendo la vida actual que veníamos haciendo. Claro. Ajá, ¿no los hisopaban a ustedes? Y de los que le han dado el placebo, me parece que dijeron que tienen como los 24 casos de voluntarios con COVID. Ah, ¿tienen ustedes, Martín, una aplicación donde cada semana tienen que ir poniendo la situación actual? Sí, exactamente. Ustedes tienen una aplicación, todos los días el tema de la temperatura, cómo nos sentimos, si tenemos malestar, cualquier malestar, sea cual fuere, informarles, y ante alguna gravedad, o qué sé yo, tenemos los médicos, estamos divididos en grupos, cuando yo estuve tan mal en la segunda dosis, ni siquiera vinieron dos médicos para ver el monitoreo, Martín podría acercarse al hospital, si no vamos nosotros. En ese sentido hay una contención muy buena, es como que no te sentís sola, porque ante todo eso que no sabés, si va a ser bueno o va a ser malo, lo que te está poniendo como que le da un poco de miedo, ¿verdad? Vamos a, claro, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Martín Sochi, modelo, él, bella persona, te queremos mucho Martín, y la verdad es que hay que ser muy valiente para ser voluntario, porque además ustedes firman una planilla, una autorización, y bueno, todas las chances están dadas, desde que hasta tu propia vida en juego. Sí, es así, sí, sí, es así, todas las chances están dadas, pero bueno, es tanta a veces las ganas de que, yo me sé, pienso, están todas las chances dadas, ¿verdad? Pero cuando es algo así de curar de una enfermedad, y es que hay algo que lo hacen, porque ya estábamos en la fase 3, es algo que se hace con, los médicos hacen todo esto para dar vida, para vivir. Yo siempre pensaba en mi cabeza, no te van a dar algo, a mí se me ocurría, ¿verdad? Sí. Que te, no sé, que te haga mal, uno, viste, lo que quiere es vida, por decirte algo. Sí, lógico. La pensé por el otro lado, había momentos que sí, pero bueno, era la vorágine de nada, de empezar con esto y, y bueno, nada, es feliz con todo lo que está pasando con la vacuna. Dios quiera que salga lo antes posible, porque lo que se vive, nada, es triste. Sí. Y a no bajar los brazos y a seguir, siempre digo, cuidándose, cuidándonos, con los tapabocas, con el alcohol ciso, con lo que sea, pero no abandonar, no abandonar. Claro. Andrea. Martín, vos, a ver, seguís siendo parte de este equipo, digo, más allá de que te vayan a dar el resultado luego en unos días, ¿cómo continúa tu relación con todas estas personas? Nosotros como que firmamos, entre comillas, como un contrato por dos años. Que recordemos que no reciben ningún dinero a cambio. No, no, nada, nada. Nada. Se hablaba mucho de eso. Nada, nada en absoluto, en absoluto. Lo que sí tenemos es una cobertura médica, obviamente. Claro. Pero nosotros no recibimos ningún dinero de nada, de nada. Simplemente el agradecimiento de ellos, de que seamos parte, porque si nosotros, digamos, ellos no pudieran seguir adelante, pero no recibimos absolutamente nada. Pero sí, Martín. Y vaya también, perdón, nuestro agradecimiento, ¿no? Claro. Porque son una especie de conejillos de India, la verdad es eso. Con Martín, la última vez que hicimos la nota acá, fue impresionante la cantidad de mensajes, de comentarios, de saludos. ¿Qué te pasó a vos en el medio de esta pandemia? Que tu trabajo de modelo todavía no ha vuelto, salvo por ahí algunas fotos, pero la verdad no hay desfiles, no tenés trabajo. ¿Cómo fue ese otro lado, no? El lado emocional. El lado emocional... Bueno, mi familia es de Tandil y de Necochea, yo estoy acá solo, pero bueno, la contención de los amigos, eso, viste, te ayudó un montón. Claro. Es feo pasar una pandemia solo. Claro. Quizás ustedes están con sus hijos, su pareja, o más o menos la vas sobrellevando, pero solo es bravo. Aparte, el no poder ver en su momento, acá cuando recién empezó, no podías ver a nadie. A sus amigos, a nadie. Sí. Acá en Capital es como que es muy, es decir, viví en edificio, en torre, y enseguida pasaba que te denunciaban los vecinos. Y hacías algo intrudente, digamos. Entonces, la verdad, literal, literal, era salir al supermercado y volver. Y bueno, la llamada, esto, Zoom, toda esta llamada que es la contención que uno fue recibiendo los padres, hacer una videollamada, verlos, era como, viste, todo nuevo y eso te hacía seguir adelante. Martín, vos sos consciente de que ya formás parte de la historia, no sé, me imagino tu sobrino o por qué no el día de mañana a tus hijos, van a decir, uy, mi tío, mi abuelo, mi primo, fue parte de la historia en esto de ser voluntario de la vacuna. Sí, 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 a veces cuando pasó esto y fui voluntario, los llamados de mi vieja o mi papá, o bien dijiste, mi sobrino, tío, te quiero, lo que hiciste, bueno, nada. Eso era... Te desarman, ¿eh? Un poco de conciencia de lo que realmente uno, lo que uno hizo y hace, ¿verdad? Bueno, pero bueno, uno lo hace por el bien de todos, por la humanidad, alguien siempre digo, tiene que dar su primer pasito y bueno, en este caso vi a un infectólogo, lo vi tan serio en televisión, contándolo de la vacuna y que lo vi tan serio, tan buena fe y ahí fue que me dio el incentivo como para yo anotarme en una página y ahí llegar a donde llegamos. Bien, bueno, Martín, nosotros te queremos agradecer mucho, sos un modelo a imitar en este caso, así que, bueno, estaremos muy pendientes de estas cuestiones, así que también estaremos pendientes, bueno, de tus resultados y de saber cómo continúa toda esta cuestión clínica. Y bueno, y quiero darle un mensaje, no sé, de esperanza de que lo que yo siento y voy al hospital y estoy con los médicos, como que ya estamos, ya me parece que pronto salimos de todo esto, por suerte, de este virus. Ojalá. Así que, bueno, nada, un poquito más de esfuerzo, nada más. Un poquito más, qué lindo es escucharte, Martín, desde acá te mandamos todo nuestro agradecimiento, nuestra energía, ahora seguramente cortamos y los mensajes van a ser cataratas de mensajes, bueno, agradeciéndote porque nos emociona esto que has hecho, que no sos solo, como bien decía Andrea, un modelo publicitario de pasarela, sino también en este aspecto ha sido un modelo de vida en un momento tan duro y tan complicado. Martín, te esperamos acá en Tandil para que vengas. Si Dios quiere, si Dios quiere, cómo no, pronto voy a Tandil, es una ciudad tan linda, tan querida y que tengo tantos amigos y familiares, así que pronto, y amigos, así como usted, así que pronto nos vamos a ver. Qué bueno, un beso enorme y gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, qué placer, Martín, Xochitl, modelo, él, tan bello y tan bella persona también, Andrea. Sí, la verdad que sí. A ver, y lo que tenemos que decir, o lo último que se ha conocido de Pfizer, a raíz de distintos comunicados que están dados de la farmacéutica, es que el problema mayor, el desafío mayor se presenta porque estas dosis tienen que estar bajo ultracongelación. Claro. Es a más de 70 grados, menos 70 grados, ¿no? Menos 70, sí. Que tiene que estar conservada, pero también lo que han explicado es que esta dosis puede conservarse en lo que es un congelador normal a 2 grados u 8 grados entre esa temperatura durante 5 días. El problema sería, digamos, la logística, la distribución. Del traslado. No piensa que tiene que llegar a zonas rurales o a zonas más alejadas teniendo en cuenta, ¿no?, la longitud que tiene nuestro país. Sí, y en un primer momento tampoco son muchas las cantidades de dosis. Pero bueno, ya que haya una vacuna con esta efectividad, ahora parece que la rusa después de esto anunció que el 92% tiene efectividad. No sé, ojalá haya muchas vacunas con, recordemos que la de la gripe, yo no lo sabía, tiene un 50 y algunas un 60% de efectividad, con lo cual es poco y aún así está bueno ir vacunando para que el virus o se detenga y en unos años porque no desaparezca.